Hola amigas, amigos, amables lectores de nuestro periódico ecodiario, tengan todos un excelente y bendecido día. Como siempre un gusto poder saludarles por este medio y poder comentar brevemente con ustedes nuestra colaboración para el día de hoy en el tintero de nuestro periódico ecodiario, la cual se titula Cuida tu aguinaldo, cuida tu casa, el robo, uno de los flagelos que se presentan en estas épocas donde cientos de miles de trabajadores reciben sus prestaciones, sus aguinaldos, sus primas vacacionales, por todo lo de los 12 meses trabajados, se presenta mucho el robo, tanto en cajeros, en comercios, en sucursales bancarias, en fin, hay un índice que se dispara en estas épocas. Mucho depende de nosotros también que entre todos nos cuidemos. En este esbozo, en estas líneas, damos unos tips para cuidar precisamente esa situación. ¿Qué tenemos que hacer antes y después de salir de una sucursal bancaria? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a ir a hacer nuestras compras? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a salir de nuestras casas? Porque algunos de los cónyuges tenemos que ir a la casa de nuestros suegros, de nuestros consuegros, y nuestra casa se va a quedar sola. Entonces, son algunos puntos que debemos de considerar para cuidarnos en estas épocas de estos actos indeseables como son el delito de robo, tanto a transeúntes, tanto a comercios, tanto a casas, habitación. Amigas, amigos, esperándose de utilidad, como siempre, este esbozo, estas líneas, se los dejo, por supuesto, para la reflexión y para el mejor de sus comentarios. No me despido de ustedes, no les digo adiós, sino como siempre. Hasta pronto. Hasta siempre.